muy buenas andoides bienvenidos a un nuevo vídeo vertical así que recuperamos el formato deja el móvil así como tengo la mano no le des la vuelta ya que así lo vas a ver a pantalla completa tal y como si lo estuviera lo que yo hago en mi móvil estuviera pasando en el tuyo vale muy bien en este vídeo te voy a mostrar post party una aplicación que a mí personalmente me ha dejado de funcionar en android vale no sé si será porque tengo un juego hoy el 50 pro si los servicios de google o por lo que sea pero bueno yo os aconsejo quiero mostrar los peligros de esta aplicación ya que dentro de esta aplicación y más si le dejáis el móvil algún crío está la posibilidad de borrar su cuenta de epic games tu cuenta en la que te lo veas con fortnite en la que tienes fortnite vale así que es muy importante que sigáis estos pasos y desistraréis post party para evitar que llegue un día y no te encuentres con tu cuenta de fortnite mira lo que vamos a hacer es primero vamos a ver post party nos vamos al nos vamos al cajón de aplicaciones vale y simplemente con que aquí en la barra de búsqueda ponga post ya me tiene que salir post party vale ahí la tenemos abrimos post party y bueno yo me pongo por aquí y ya sale el problema de creación de vídeos en post party porque hay mucha gente que tiene problemas de creación de vídeos vale ahí está en mi cuenta vale paco trobo para como la trobo en etcétera etcétera y bueno que a un vídeo para eliminar ese mensaje vale yo he abierto fortnite varias veces y no hay manera de sincronizar la aplicación pero de todas maneras esta aplicación vale dentro de los ajustes o sea en la barra está de arriba voy a ver si os la puedo marcar si aquí tengo para marcar en este en este en esta rueda de entrada vale lo que vendría a ser para entrar en los ajustes le damos y ahí está en la opción jodidísima borrar cuenta de epic games vale como tutorial para cómo borrar tu cuenta de pic games este vídeo sería la re hostia vale pero esto para que os deis cuenta del peligro que tiene esta aplicación que encima no acaba de funcionar bien primero que es una aplicación que sólo te grabaría los 30 últimos segundos de cada partida de fortnite vale cuando puedes instalarte en medal y configurarlo 15 30 45 un minuto vale y no tienes el peligro que tiene esta aplicación que puede borrar tu cuenta de piquen simplemente dándole al botón borrar bueno y bueno que es que ponen tu contraseña todo el rollo pero yo no lo haría como opción para borrar tu cuenta de piquen lo veo de puta madre pero para usarla para grabar vídeos para acabar clips de tus kills de tus partidas mal primero porque sólo puedes configurar 30 segundos no hay más modo de configuración y segundo por el peligro de poder borrar tu cuenta así que lo que vamos a hacer es irnos al cajón de aplicaciones vuelvo a darle aquí a poner post party vale y simplemente mantengo presionado y le voy a dar a desinstalar vale le vamos a desinstalar le voy a aceptar y ya la tengo desinstalada y ahora simplemente pues si queréis hacer clips de vuestros juegos de cualquier tipo de juego que tengáis en android pues os invitaré a os invito os cito a otro vídeo que voy a hacer dentro de muy poco en el que os enseño a instalar configurar y poner en marcha medal en android vale para que sepáis cómo va incluso en un terminal que no cuenta con los servicios de google como este huawei p50 pro o cualquier tipo de huawei superior al p30 vale y bueno por nada pues nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado recordar si es así dejar un buen like dejar vuestro comentario y bueno compartir este vídeo con todos vuestros amigos y recordar clicar a la bolita esa que sale ahí arriba para seguir al canal si todavía no lo habéis hecho y clicar a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego